Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidas aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, habíamos hablado que iba a jugar unos partidos con Sysokó Para ver si valía la pena o no hacerse este SBC, ok? Así que dejen un like ahí si quieren apoyar con todo el canal Mientras seguimos parados aquí en Venezuela Ojalá ya en unos 20 días, ojalá salga el vuelo Y pueda regresar a casa, ok? Pero por ahora probamos a Sysokó con el estilo de química guardián Que vean que le da bastante agilidad Y le da lo que le sobra ahí en defensa Porque en mi opinión este puede ser el mejor estilo de química para él, ok? Y bien, les voy a poner un resumen de varios partidos Donde voy a mostrar sin balón y con balón lo que puede hacer Sysokó, ok? En resumen, a ver, tengo que decir que es un jugador especial, ok? Un jugador diferente a lo demás Porque, por ejemplo, cuando probé a Pogba Mucha gente decía que era malo Vean que en esta jugada salió mal a defender O sea, como que sale y se va de largo Pero ¿por qué digo que es especial? Porque a veces pareciera que es un poquito inconsistente, ¿no? En las entradas A veces roba absolutamente todos los balones Y hay veces como que falla un poquito, ¿no? Pero con balón Con balón es un jugador que les digo Es especial porque no es el típico jugador Que simplemente hay que mover la palanca Para mí, y lo que descubrí con este jugador Fue que en el primer partido sentí que era Tronquísimo, o sea, era súper torpe, ¿no? Pero una vez empecé a jugar con L1 Con Sysokó Empezó a mejorar, bueno, muchísimo, muchísimo Sus cualidades con el balón Y lo van a estar viendo cada vez que toque la pelota Aquí vean que recuperaba muy bien la pelota Recuperaba el balón Y justamente de esa contra De esa recuperación Se iba a venir Ribery que hacía drag Elástico Se metía en el área con un dragback Y poníamos ahí el 2x1 Para empezar a ganar ese partido Van a ver varios goles que se producen A partir de recuperaciones suyas Entonces, ya les digo De un primer partido que dije Uff, no se siente muy bueno A cuando empecé a usar el L1 Dije, este jugador va buenísimo, ¿ok? Vean acá Nuevamente hago el stop Se la doy a Saha Y justamente de esta jugada también Iban a ser el 3x1 de este partido Pero bueno Aquí se puede decir que es un pase normal y demás Pero la verdad es que Entre más le agregaba el L1 Que ya de por sí les dije Que estoy haciendo un tutorial sobre esa jugada Y ya tenemos un tutorial del L1 Pero este es una manera un poquito diferente De usarlo, ¿ok? Aquí nuevamente recuperación Y salíamos nuevamente a la contra Ya les digo La bicicleta y el L1 Era lo que más usaba con él Recuperaba muchísimo En este segundo tiempo lo están viendo Son varias las recuperaciones Ya en el segundo tiempo Del mismo partido Como pueden ver acá El rival que me pasaba Y se hizo con nuevamente ahí Que metía la pierna Y salíamos jugando Entonces, la verdad es que Si se lo llegasen a hacer Y como pueden ver aquí Ya en esta jugada Utilizo muchísimo, muchísimo el L1 Y ya deja de ser un jugador tronco, ¿no? Porque por la altura Y la velocidad de sprint Que sí tiene Pues ahí sí se nota mucho la diferencia En este jugador Entonces Mi recomendación es Si necesitan un medio defensivo Pero porque no tienen absolutamente nada Me lo haría, ¿ok? Si no Capaz que sí pueden encontrar algo mejor en el mercado Si ustedes lo tienen La otra recomendación Si ya lo tienen Integren el L1 Porque un jugador tan alto como él Le da muy, muy bien Driblar de esta manera En vez de moverse simplemente con el movimiento Moverse con el L1 Le va a ayudar muchísimo a este jugador, chicos Así que dejen su like ahí Dejen su comentario Y nos vemos mañana en un nuevo episodio Fuera ¡Suscríbete al canal!